Todo esto que ahora les voy a empezar a desarrollar, de alguna manera como que nos quedamos con ganas de más, porque bueno, obviamente, yo aguardo como que quizás renueven los votos y nos entreguen una nueva temporada de Crown, pero finalizada la sexta temporada, pues Netflix podría reperfilar los cañones y ahora empezará justamente a abocarse a lo que es la realeza española, porque nos preguntamos quién está detrás del escándalo de la reina Leticia. Bueno, lo vamos a contar aquí en Desperesate, pero primero tenemos que empezar a entender un poco esta novela y empezar a entender quién es quién justamente de estos personajes que vamos a empezar a introducir. Desde que comenzó el mes de diciembre ha sido realmente una pesadilla para Leticia, la reina de España, porque ¿qué fue lo que desató este escándalo? Justamente la publicación de un libro, el libro Leticia y yo, cuyo autor es Jaime Peña Fiel, que lo hizo en colaboración nada más y nada menos, y ahí voy a presentar uno de los personajes fundamentales de esta historia, que es Jaime del Burgo. Bueno, ustedes van a preguntarse quién es Jaime del Burgo. Es un hombre que asegura haber sido amante de Leticia, no es que dice, me contaron que tuvo un amante, no, él dice, yo fui el amante de Leticia, tanto, que es este hombre que estamos viendo ahí en imagen, tanto cuando ella todavía estaba comprometida, pero no estaba casada con el rey Felipe, sino que incluso ya estando casada con el rey Felipe, siguió, continuó siendo amante. Bueno, vamos a pasar un poco en limpio las fechas también para que todo esto lo podamos entender, nos puedan cerrar, y luego les voy a contar los rumores y las versiones que están circulando en la actualidad para que comprendan la magnitud de este escándalo. El nombre de Jaime del Burgo, cuando empieza a hacerse como conocido, por ahí no para la Argentina, naturalmente, pero sí para la prensa española, recién en el año 2012, cuando, mirá lo intrincado de esta historia, él termina siendo cuñado de Leticia. O sea, no solamente no le alcanzaba con ser amante de la mujer, sino que además se terminó casando con la hermana. O sea, esto es tremendo. Bueno, entonces cuando surge la noticia, allá por el año 2012, que Jaime del Burgo se iba a casar con la hermana de Leticia, obviamente, era noticia porque la hermana de la reina iba a contraer matrimonio. Bueno, entonces ahí es donde él empieza a tomar notoriedad y se casa con Telma Ortiz, que por supuesto fue un matrimonio que duró un tiempo y luego ellos se separaron. Ahora bien, según lo que cuenta Jaime en el libro, y ahora sí pasamos directamente a esta información, cómo lo vincula él con la reina, allá por el año 2000, ellos se conocen cuando todavía Leticia era presentadora de televisión, era conductora de un noticiero, y él tuvo un romance con ella. Incluso él asegura que llegó a proponerle casamiento, pero que esto no prosperó porque en el medio ella conoció a Felipe, y vamos a decir la verdad, por ahí digo, entre un candidato y el otro, todos hubiéramos elegido a Felipe, obviamente. Entonces, bueno, esto queda como trunco y en el 2004 finalmente Leticia y Felipe terminan casándose y ella formando parte de la realeza, una chica que era para, digamos, del pueblo, una chica común y corriente, y termina accediendo a este puesto primero de princesa y luego de reina, que es el que oficia al día de hoy. Ahora bien, insisto, fíjense la locura de toda esta historia, que el señor Jaime, que ahora sale con todas estas declaraciones tan agradables, estuvo en la boda. Una falta de código todo total, porque aparte yo digo, si era el amante, ponele, ¿no? Hace falta también invitarlo a la boda. Bueno, él va a la boda de Leticia y de Felipe en carácter de qué? En carácter de testigo por parte de ella, porque lo presentó como un íntimo amigo. Que sea la pareja de tu hermana. Eso fue después, en el 2012. No, no, acá hay mucho despecho, la historia es súper intrincada, hay que entender muy bien las fechas como para realmente no perdernos, porque es un laberinto. Por eso estoy intentando introducir los personajes y como un poco semplantear las fechas. Año 2000, Jaime y Leticia se conocen. Tienen un romance, incluso según, repito, propias palabras de él, él llegó hasta a proponerle casamiento, pero como en el medio, ella conoció a Felipe, bueno, en el 2004 se terminó casando con Felipe y eligió a uno por sobre el otro. Ahora bien, esta historia continúa al punto que ella lo lleva de testigo de casamiento, o sea, testigo de parte de ella, pero la prensa y todo, nadie notó nada raro, porque era un amigo de ella que iba como de testigo. Este hombre toma en notoriedad en el año 2012 porque se casa con la hermana, porque ¿qué pasa? Hubo un impase en la relación entre ellos y él dice que entre el 2010 y el 2011 volvieron a estar juntos. Y ella ya naturalmente estaba casada. Despechado porque ella lo deja, entonces va y se casa con la hermana. Tremenda la historia. Bueno, no, no, realmente es terrible la información. A tal punto que Felipe y Leticia tienen dos hijas, que encima, fíjense cómo repercute toda esta historia, porque no es una familia normal a la cual le explota un escándalo de estas características. Es la realeza española, donde encima el tema del linaje y la descendencia es clave, porque a ver, ¿en qué se basa la realeza? Justamente en la línea sucesoria, ¿cuántas personas incluso han sido obligadas a casarse para tener una descendencia? Digo, si me remonto a temas que han pasado con la realeza británica, Harry a su propio libro le puso el nombre repuesto, porque él decía que era el repuesto por si el primer hijo no podía acceder al trono, bueno, tenían un repuesto. Digo, el tema del linaje y la descendencia no es un tema menor para la realeza. Entonces, ahora los rumores que surgen tras la publicación del libro y con todo este escándalo desatado, que se imaginan que la pesadilla que está viviendo Leticia, porque me imagino que ella nunca habrá imaginado que este hombre, al cual ella terminó llevando hasta de testigo de parte de su casamiento, terminara involucrándola en toda esta cuestión de hacer público eventualmente algo que era privado de ellos, es que los rumores crecieron a tal punto que dicen, y lo voy a decir en potencial, que una de las hijas del matrimonio no sería hija de Felipe, sino que sería hija de Jaime del Burgo. Insisto, es tremendo lo del ADN, que obviamente la casa real no va a salir con un ADN a decir si es o no. Pero no tenés nueva, mire si un día llega a ser rey. Bueno, te iba a decir, pero ponele que no sea la primera, que sea la segunda, estoy haciendo una hipótesis acá todos juntos, ¿no? Igual, le llega a pasar algo a la primera y la segunda sería la sucesora al trono, que igual habría un problema de linaje ahí, ¿entendés? La situación es tremenda, yo creo que ellos, obviamente, bueno, ahí están las chicas, naturalmente la que está al lado de Felipe es la mayor, es Leonor, que tiene 18 años en este momento y ella sí es la heredera al trono. Y luego la otra, la más pequeña, entre comillas, que ella también está grandecita, es Sofía, que es la hermana menor. Bueno, claro, que acá un poco dicen como que no es tan parecida. Sí, yo te diría que la primera es muy parecida a Felipe VI. Sí, la primera es parecida y Sofía por ahí no tanto, pero tampoco podemos guiarnos por una foto, chicos. No, claro. Pero bueno, la historia es escandalosa por donde la miremos. Me ponía Jaime, a ver si lo encontré. Claro, un parecido a Jaime. Bueno, y no alcanza solamente con esto, porque Jaime, en su nivel de despecho que maneja, que digo que es también terrible, porque esto es tremendo, no, es cero código por donde lo mires. Dice que encima él no fue el único amante y que Leticia tenía más amantes. Pero qué ganas de embarrar a la gente. Ahora lo que les voy a decir, porque además, como si no nos alcanzara con el tema de los rumores del ADN y que si es hija o no es hija y toda esta situación que es, a ver, es un bochorno en cualquier familia, pero a esto escala a otro nivel, sino que encima surgen otros rumores de quién estaría detrás de todo este escándalo. Que uno dice, bueno, que Jaime opera solo. Bueno, él dice que ahora ha sido amenazado y bueno, un poco se entiende porque también está haciendo unas declaraciones que por ahí fans de la realeza salen a amenazarlo. No sé, digo, porque no quiero adjudicárselo a la realeza las amenazas, pero digo, cuando vos salís a hacer algo tan explosivo y capaz te tiran mucho hate por las redes sociales, digo, hoy es un momento donde está todo muy abierto y hace este descargo, este posteo, porque no tiene cara ya Jaime y si encima le faltaba algo era victimizarse. Dice, no cambio una coma de mis post eliminados, porque claro, posteo y después eliminó. Agradezco los mensajes de los que me han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso, bueno, pero ¿para qué habló? ¿Para qué? Dice, pero la verdad es la que es. O sea, como que ya está, es esta la que está contando él. Yo reconozco a un solo rey, está en el cielo y se llama Jesús de Nazaret, él me juzgará, sería como que la historia me juzgue, ¿no? Y arroba, porque ya no tiene cara, y arroba a la Casa Real y a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España, porque por las dudas arroba a todos. Tiro para todos. Tiro para todos y como diciendo, bueno, los dejo arrobados, doy constancia de que me están amenazando de muerte. Ay, Dios. Es tremenda la historia. Chicos, les cuento, porque ya que habíamos quedado absortos con esto y vamos a tener más capítulos, estoy segura, es que dicen que quien estaría detrás de toda esta movida es nada más y nada menos que el rey que ahora ya abdicó, Juan Carlos, o sea, el padre de Felipe. O sea, otro bombazo familiar, porque acá no hay paz. ¿Por qué Juan Carlos estaría detrás de toda esta situación? Porque recordemos que en el año 2014 tuvo que abdicar el trono, cosa que los reyes detestan hacer, obviamente no lo quieren hacer, y lo tuvo que abdicar en favor de Felipe porque en ese momento le habían surgido causas de enriquecimiento ilícito que tenía cuentas ocultas en Suiza. También habían surgido, no sé si recuerdan, unas fotos que se habían viralizado cazando animales, bueno, como le pasó a Garfunkel y Banucci, ¿no? Una cosa horrible, bueno, con los animales muertos y sacándose fotos y además le habían aparecido amantes. Entonces, en este contexto de las amantes, los animales muertos y las cuentas en el exterior, el hombre tuvo que abdicar. Pero obviamente no abdicó, feliz y contento, como que guardó el odio y el resquemor por dentro. A tal nivel de que en este momento está exiliado en Abu Dhabi, ni siquiera vive en España. En el 2019 él se retiró de la vida pública y se exilió en Abu Dhabi. Pero parece que desde Abu Dhabi él como que estaría moviendo los hilos porque como que le molesta que ahora la familia real haya como recobrado la imagen porque estaban con re buena imagen positiva y dice, ¿qué? que yo me fui de todo abochornado y estos que están más sucios que yo por ahí, digo yo, ¿no? Como que el hombre se habrá hecho todo el diálogo y dice, ¿cómo? ¿ellos están más sucios que yo y tienen una imagen de la familia perfecta? Pues no, esto es lo que dicen las versiones y que él desde allá estaría como instigando a que todo esto se haga público. Cosa que como ya estamos acostumbrados a las intrigas palaciegas tampoco me llamaría la atención. Jaime está jugado aparte. Bueno, Jaime, ya está a altura, tira munición para todos lados. Y por último, porque todo parece un montón, pero bueno, la frutilla que acá vamos a tirar sobre la mesa es que tampoco Juan Carlos nunca le habría gustado Leticia porque no tenía sangre azul. Entonces, como no era de la realeza ya como que igual nunca le cuadró y bueno, y más como que se ve que esperó, esperó, esperó el momento y dijo, bueno, la venganza es un plato que se me frío. como la venia en ese momento. No, no querían, no querían. Y ahora, insisto, en teoría, porque así como surge lo del rumor del ADN, en teoría, él desde Abu Dhabi, viste, esperó, pasaron los años, la venganza es un plato que se come frío y se lo comió recontra frío porque pasaron 20 años pero desde allá le tiró un misil que fue certero a la Casa Real Española. Gracias. 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 Gracias.